Los orígenes no son nada. Qué bonito, qué bonito. Ya está. ¿Quieres que haga poesía? No, no, ya está. Puedo hacer poesía improvisada, ¿eh? Es que hay una línea entre lo bonito y lo ñoño y tú eres un auténtico funambulista. Estás ahí, no sabe uno. Yo no tengo ningún recuerdo olfativo de mi entrada en la televisión y en el mundo del espectáculo. ¡Qué raro! Pues sí, es raro. Es raro, ¿no? Pero, como ya te dije en alguna ocasión... Porque tú tenías ahí un banco de recuerdos, ¿no? Sí. Tú tienes el banco de Santander de recuerdos olfativos. Hostia, cómo me... Te haces gracia, ¿verdad? Es que no te puedes imaginar lo que todavía me divierte meterme con tu nariz. Ya, ya. Y es algo que me sorprende, porque mira que hemos hablado de eso mucho, ¿no? A mí también. Qué fuerte. Pero te tengo que decir que esto ya te lo pensé. Los besos eran muy románticos, pero cuando abres los ojos durante un morreo, eso es raro. No, hombre, no, no. El mundo se divide entre los que abren los ojos y los que los cierran en los morreos. Yo soy muy... El problema de abrirlos es que te queda la otra persona muy cerca y desenfocada y rara. No es tan guapa. De tan cerca, eso sí. ¿Quieres que lo probemos? No. No, no. Hoy me desfloras, vamos. No, no, no. Vas a tope. Ahora estaba bromeando. No, no, no. ¿Pero quién abre? ¿Cómo puedo diferenciar yo cuando bromeas y cuando vienes ahí con el estoque? Lo notarás. Lo notarás. Oye, ¿sabes lo que me pasa a mí con una novia? Bueno, esta época... ¿Te has tenido novias? Sí. Vale, vale. Una pregunta, ¿eh? Sí, sí. Vale, vale. Entonces, esta época en la que... Bueno, yo hablo de mis tiempos, ¿eh? Ahora yo supongo que ya el primer día ya hay cópula, pero en mis tiempos había como unas fases, como unos tempos, y entonces antes de llegar a la cópula estabas un tiempo que simplemente te morreabas mucho rato por la noche. Hay un morreo, venga, morreo, morreo, morreo. Y a mí me estresaba mucho porque... Es algo que... El beso largo, ¿no? El beso, venga, beso, beso. Yo había un momento que pensaba, bueno... Aparte de que esto es como para llevarlo al Cirque du Soleil ya, estamos batiendo algún tipo de récord, yo ya querría algo más. Pero bueno, acepté como tenías que aceptarlo, pero entonces cuando volví a casa, de tantas... Estábamos hablando igual de una hora y media de morreo. ¿Qué dices? Venga, vaya, por la noche. Entonces volví a casa y claro, de besar, pues yo hiperventilaba un poco porque la respiración es como... Y entonces desarrollaba muchos gases. Va, hombre, va, va, va. Perdonad, estoy explicándote algo muy íntimo. Durante esa hora y media, pues no me dejaba ir porque es que estaba lo que estaba. Y luego el camino desde el portal en el que estábamos hasta casa... Y siempre guardo ese recuerdo tan... Como de mar y montaña, ¿no? Como de cielo e infierno, ¿no? De estar una hora y media en el amor puro y el morreo y tal y luego los siguientes 20 minutos... Bueno, 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 bueno. Es que no te lo imaginas. Desalojando todos los aires, ¿no? Y cuescos y cuescos. Y siempre pensé, si esta muchacha, por lo que sea, pues me ha llevado las llaves de su casa y viene corriendo... Viene corriendo a buscarme. Vamos, se come... Se come un tiramisú. ...milenaria aquí. No me jodas, que estoy harto de oír siempre. Es que los chinos... Y los chinos y japoneses son diferentes. Pero cualquier cultura extranjera decimos, es que es milenaria. ¿Y aquí qué? ¿No había nadie? Mientras ellos estaban siendo milenarios. Hombre, aquí había pocos y peleados. Pero es verdad, estábamos aquí ya. Pero milenario es igual. Igual, lo mismo de milenario. Eso para empezar. Sí. Y lo segundo es, la cultura japonesa se basa en hacerlo todo a saco. Ya está. Si tú lo haces todo a saco... A saco. A saco eres japonés. Ya es japonés. Por ejemplo, la ceremonia del té. Hay que ponerse a tomar té y ya está. Y a saco. A saco. Tráeme el té. Esto en una taza. Esta taza tiene que ser exacta para este té. No me pongan la otra taza, que me enfollino mucho y me enfado. La caligrafía japonesa. Es escribir. Pero muy fuerte. O sea, con unos pinceles. Todo elevado a la categoría de arte. Es verdad. Los kamikazes. Sí. Es coger el avión y tirarte y matarte. Ahí, a saco. Todo a saco. Si tú lo haces todo así, eres japonés. Tú ahora, por ejemplo, estás haciendo radio y no eres japonés. Porque tú ahora mismo me estás mirando y no te importa una mierda lo que estoy haciendo. Veo en tu mirada que estás mirando a través de mi cabeza. Sí, sí, sí. La mirada de la medusa. Un japonés estaría aquí tenso, solo mirándome a mí y asintiendo. Y eso te convertiría en japonés. ¿Tú sabes que en Japón, por ejemplo, cuando tú preguntas por la calle... Yo he estado en Japón, ¿eh? Ya, menos mal. Porque si hicieras tanto, solo con la Wikipedia... Tú le vas a preguntar por la calle a alguien una dirección y ya te ven venir y les entra un miedo, empiezan a mirar para todos lados para no contestar. ¿Por qué? Porque son maleducados. Al contrario, porque son extremadamente educados. Y si él no sabe la calle, va a pasar tanta vergüenza que se mataría allí mismo. Entonces empieza a disimular. Y tú, que eres español, además, que eres un maleducado, hace ¡eh, japonés! ¡eh! ¡eh! Y le giras la cabeza para ti. ¡eh! Y ahí ya lo has matado. ¿Dónde está la calle tal? Y el tío, yo no lo sé, pero tengo que contestarme como sea y es la hora del té que tengo que tomármelo. ¡Asaco! ¡Dame! Y ese hombre le has dado la semana. Lo has jodido vivo. Solo por ir con esta cachaza que tienes tú de occidental. Ya, 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 ya. Es verdad que no hablan inglés ni tienen ganas. No, ni japonés. No hablan nada. Ellos... Allí no hablan japonés, ¿eh? No. Ellos solo hacen como sonidos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Yo creo que ni se entienden entre ellos, ¿no? ¡Qué va, qué va! Pero bueno, van... Están como armonizados. Sí. Pero no saben ni lo que dicen. Les da igual a todos, entonces... ¡Ay, ay, sí! ¡Ay, ay, ay! Ya hablan para adentro, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Sí. Sí, pero los del sur solo. Ah, vale, vale. Muy bien. Nos ha gustado mucho esta clase didáctica sobre japonés. Aquí en la serie. Eso lo vamos a celebrar con una canción... Pero, pero... Pero en japonés. En japonés. No me importa el rollo. No, no. Hazlo en japonés. Esto. ¿How do you do? No, 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 no. Hazlo en español, pero con espíritu japonés. Es poner la canción... ¡Qué bien lo he pasado con... Sí, sí. Ahí. Esta explicación. Ahí, ahí. Te lo agradezco, compañero. Sí. Esta explicación como... Como un payaso, ¿no? ¡Qué bien lo he pasado con esto! ¡Eh, mi cañón! ¡Vamos a poner! Me tomen todo, me gusta más. Vale. Teniendo en cuenta que sois un dúo que en el marco del humor, pues, se ve que os compenetráis muy bien... Está gustando mucho, Pau. Sí, sí, sí. En el marco del humor. Me gustaría saber qué impresión tuvisteis el uno del otro el primer día que os conocisteis. Cuando os presentaron, ¿qué pensaste tú de Andreu? Y Andreu, ¿qué pensó de Berto? ¡Hola! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Cómo me gustas! ¡Vuelve a ponerte el pañuelo debajo de los huevos! ¡Haz lo que quieras! ¡Para mí tienes bula! ¡Ah! Bueno, pues, uf, hay que rebuscar un poquito nuestro pesado... Yo cuando te vi por primera vez, tío. No me acuerdo. Yo te escuché antes que te vi. Yo creo que por la calle un día saludándonos... ¿Sí? Sí, bueno, yo lo tengo claro porque, claro, para mí, tú eras una figura, pues, importante, conocida, ¿sabes? ¡Claro, claro! Yo para ti no era nada. ¡No, hombre, no te conocía! No era la persona más importante de tu vida, como acabé convirtiéndome, ¿no? ¡Claro, claro! Pero, claro, yo, a mí lo que me pasó es que empecé a tratar con gente de tu productora, de Gerard, antes que contigo. ¡Ah, claro! Entonces, nosotros, los de la gente de cansancio, de la gente que ha trabajado conmigo siempre, hablábamos de ti como el San Cristo Gros, decíamos. San Cristo Gros es el Cristo grande, ¿sabes? La imagen, cuando hay procesiones, siempre sacan las imágenes más pequeñas y luego sale, pues, la Virgen grande o Jesús del gran poder, ¿no? Entonces, nosotros estábamos viendo por el Terrat, pues, a gente más o menos conocida, pues, actores que trabajan con él, pero nos faltaba el cromo principal, ¿no? ¡Claro, claro, claro! El San Cristo Gros. El póster, ¿no? Y entonces decíamos, a ver, ¿cuándo sacan ya la imagen gorda? Y llevábamos este cachondeo continuamente. ¡Hostia, tío! Y un día en la puerta de tu productora entraste tú. Ah, sí. Pero entraste y se dice, ¡eh, yo le...! Yo no entro así en los sitios, ¿eh? ¡Ey, yo le...! Y yo le digo, y tú. Y tú estés para adentro, y nosotros nos sentó la risa. Ah, sí. ¡Anda, mira! La han sacado. Pues, te diré que desde el otro lado, yo preguntaba, oye, ¿con quién son esos gilipollas Y me decían No, es un grupo así joven Como cómicos y tal Y yo les decía, ¿queréis que hable con él? Y me decían, todavía no Los estamos amoldando No están preparados No, pues yo no me acuerdo de ese encuentro ahí Por lo tanto tampoco había lectura Porque seguramente no sabías que éramos nosotros Simplemente viste tres muchachos Y los saludaste Yo la primera vez que te vi fue en el teatro directamente Yo te vi en el Teatro Neu Ahí con tu chao Y pensé, pues mira, el Teatro Tiene su cosa Pero yo estaba tenso Cuando hablaba contigo Me puede matar con sus manos Claro, primero por Lo imponente de tu físico Que eso es algo de lo que no se habla Es una persona que parece Por la tele da una imagen Pero cuando lo ves Es como hablar con Hércules The rock The rock Sí, como Me encantaría tener el físico de The rock ¿No te gustaría tenerlo? A mí no Muy bien, muy bien Eres un oyente premium Estamos hablando de oyente premium Totalmente Yo creo que os merece ¿Y cómo te amas? ¿Cómo te amas? Jaime Jaime, perdona Me gustas No puedo evitar de decirlo Dime Tienes cara de actor de los 90 De teleserie norteamericana Sí Sí, sí Total Me importaría a trabajar Padres forzosos Will and Grace Mi favorito además ¿Sí? Un secundario de Will and Grace ¿Sabes? Por detrás la gente aplaude Bueno, ¿acabo lo de la mesa? Sí, sí Como quieras Nadie te va a forzar Lo que tú quieras No, que me gustaba mucho El plató que teníais montado Que era muy poco galáctico Sí, sí Este ajustea un poco Estaréis muy bonito Pero creo que os merecéis Otra mesa vosotros Joder, tenéis mucho caché Mira, tío Muchas gracias Jaime De verdad, gracias Gracias De verdad Gracias Jaime, gracias 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 Gracias